buenos días buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí en Villa Tejea en titan quest y bueno vamos a seguir donde lo dejamos precisamente aquí hay zombies por lo visto si son zombies, vamos a matar zombies que no se diga venga, eh, dinerico, vamos a probar esta zona de aquí y recuerdo que cuando llegamos a Villa Tejea vi que hay varios caminos por los que tirar, entonces vamos a probar este, seguramente habrá más y según el camino que cojamos pues habrá vuelto a ser una otra zona eh, eh, cuidado, vamos a correr por final, cuidado, nos lo revientan eh, y eso que llevamos un arma verde y un azul que conseguimos en el video anterior la azul era la la épica y la verde era la rara y los amarillos son los más cuidado, cuidado, nos lo revientan eh vale, nos lo revientan eh, cuidado ah, vale, hemos subido de nivel así que hemos recuperado toda la vida de golpe vale, y tenía quitado lo de que se vieran los objetos que caían al suelo, guay pulseras de hierro, segunda maestría de habilidad al alcanzar el nivel 8, tu personaje recibe lo siento por eso bueno, al llegar al nivel 8, el personaje recibe una segunda maestría y última maestría de habilidad para seleccionar tu segunda maestría simplemente abre la ventana de habilidades no es obligatorio elegir una segunda maestría puedes hacerlo en cualquier momento una vez alcanzado el nivel 8 es decir que, vamos aquí tenemos la opción de coger una segunda maestría y combinarla con la que tenemos o seguir gastando los puntos de habilidad que consigamos en la primera maestría es decir, podríamos volvernos auténticos maestros en la maestría de guerra y luego seleccionar una segunda bueno, pues podemos coger guerra y tierra que son adeptos a sembrar la destrucción entre ingentes hordas enemigas el piromante con sus múltiples habilidades ideadas para infligir daño invoca un colosal elemental de tierra para atraer la atención del enemigo vale, también estaba la astucia que era una maestría inigualable a la hora de infligir daños rápidos a adversarios únicos o agotarles con veneno y heridas sangrantes el malhechor, adeptos a las tácticas de ataque y huida no está preparado para enfrentarse a hordas enemigas y debe emplear su astucia para no verse sobrepasado runas los chamanes guerreros del norte inscriben runas mágicas en sus armas y armaduras o las lanzan al suelo para controlar el campo de batalla absorben poder de éxtasis del combate y son eficientes tanto en combate cuerpo a cuerpo como desatar su furia mágica naturaleza esta la he cogido varias veces y no es mala puede invocar a los habitantes del bosque para infligir daño y protegerse de sus enemigos las auras que emite de curación y defensa permiten sobrevivir a su aliado más tiempo y luchar con mayor eficacia domina el combate a arco y lanza no y defensa el defensor es especialista en sobrevivir a las batallas pero no tiene mucho que ofrecer en cuanto a ofensivas pues creo que se chocarían una contra otra guerra y defensa y además por lo visto esta es para llevar escudo y no me interesa tormenta los filas de esta materia son expertos en causar daños por frío y electricidad individuales porque yo voy a ir en plan a grandes hordas enemigas y con guerra así que vamos a coger esta y bueno pues podemos coger esta vamos a meterle aquí si los puntos de habilidad se comparten es decir que si los gasto en tierra no los puedo usar en guerra vale encantamiento de tierra insufla a tus armas y a las armas de los aliados cercanos el poder de roca y llamas y oleada llameante tres chorros de llamas surgen de tus manos nos incineran los enemigos vale si ponemos este insuflamos poder y esto sube la inteligencia la destreza no sé yo si tierra me convence pero bueno vamos a meterle aquí algo más a guerra bueno entonces lo que estoy viendo es encantamiento de tierra que lo voy a poner aquí vale para meterles ahí el encantamiento de tierra arriba vemos a la izquierda que lo tenemos puesto no sé si dura mucho dura poco o si tiene alguna duración voy a mirar un momentito vale parece que no se no se agota es decir que es algo permanente podría incluso ponerlo aquí en el 1 para activarlo y desactivarlo y ya está vale pues entonces hacemos daño por favor bueno no es mala idea la verdad es que no es mala es una buena combinación que voy con dos armas vale vamos a ver calzas eso es mejor lo que tengo eh tenemos aquí uno que nos ataca a distancia venga atavío ligero nada no me interesa lagobolón de fresno no me interesa y guirnalda no me interesa lo que tengo es mejor y mientras lo que tenga es mejor para qué complicarnos la vida bueno vamos a seguir explorando aquí hay un espinas creo que es para hacer daño por veneno ya un tiempo perfecto así que ahora deberíamos ser casi que imparables venga que vengan aquí esto me mola a ver cuando vienen aquí a manta y me los cargo eh eh poción de salud vale lanza de caza nah lenta 47 de daño vamos a mirar un momentito aquí primero vamos a cambiar de arma y tenemos rodela de 47 47 la que tengo es mejor me quedo con la que tengo recordad que tengo dos dos tipos de armamento puesto dos como decirlo configuraciones de combate en una voy a dos manos y en otra voy con un escudo y en una mano eh con un arma arrojadiza entonces está bien tenerlo en cuenta porque a veces me puede venir bien un estilo de combate o otro aunque normalmente yo cuando jugo a este juego siempre he mantenido el mismo estilo de combate todo el juego pero bueno hay que jugar con cabeza lo posible y ya está venga vamos a jugar con estos vamos a reventar a todos los que nos encontremos como ya sabéis hay que coger la máxima fuerza posible una cosa voy a mirar el mapa estamos tirando hacia arriba y aquí había un camino que bajaba hacia abajo no sé que tenemos aquí en esta zona de aquí pero a lo mejor tendría que bajar y explorarlo si veo que avanzamos demasiado aquí hacia arriba a lo mejor estoy tirando ya directamente hacia el siguiente pueblo y me estoy quedando algo atrás que puede ser perfectamente vale cintillo invocador bonificación para todos los compañeros 10 de daño y 5 de daño físico esto está bien para el tema de jugar en cooperativo aunque supongo que también se puede aplicar a las invocaciones de las maestrías o algo bueno vamos a cogerlo de momento ya iremos mirando si parece ser que lo del arma de insuflarle fuego a las armas no se quita así que solo habrá que hacerlo una vez no sé si a lo mejor cuando nos muramos pues eso se quita y entonces sí que tendremos que volver a aplicárselo pero vamos no hay que estar pendiente entonces de dárselo cada cierto tiempo vale experiencia hay que hay que apuchar ahora y matar todo lo que nos den todo lo que nos den para conseguir el máximo la máxima bonificación de de experiencias aprovechando ese pafe bien un poquito cuidado vale está al pie de los ratos muy fuerte pero vamos no tan fuerte como nosotros ahora mismo y aquí hay un nido en el árbol hay varios nidos en los árboles vale podemos bajar ahí abajo la experiencia se va a agotar en la vulneración así que a ver si voy a echarla un poquito más venga por aquí nada no no nada me había parecido hay veces que entre los árboles parece que vemos algo pero no hay nada en realidad vamos a ver vamos vamos a ver que tenemos espada corta estática 12-15 es rápida eso sí y es mejor que la macheta de la capacidad una cosa no tenía yo una verde ¿dónde está el arma verde? ah está aquí vale pero el arma verde no la tengo puesta es cierto y no tenía yo puesto vale pues yo pensaba que sí fallo mío vale esto tiene 11 de fuerza lo que pasa es que el otro tiene más armadura pero voy a ponerme más fuerza ya está esto lo quito el plumaje este lo vamos a combinar y este lo vamos a guardar el de bonificación vale pues la espada corta estática es de 12-15 y es rápida pero lo que tengo me gusta más entonces lo voy a dejar no sé por qué estaba yo empeñado en que teníamos una verde con una azul pero tenemos una azul con una amarilla que la amarilla es objeto mágico es decir algo por encima de lo normal porque tiene algo un parámetro una monificación extra que no tienen los objetos normales vale aro de la resistencia 91 de vida vamos a cogerle nunca se sabe cuándo nos va a venir bien mira allí hay una fuente vale estoy viendo que vamos en dirección donde tenemos que ir entonces algo nos podemos haber quedado en el polo de atrás y sería interesante teletransportarnos a verlo pero primero vamos a jugar en esta zona ya sabéis que a mí me gusta llevarlo todo explorado duran poco ahora los enemigos la verdad no sé si esto durará mucho el tema de ir tan bien contra los enemigos también es verdad que hemos encontrado un buen arma a ver lo que dura que sea buena porque es un modo que luego se nos quedará un poco chica venga a ver le he vuelto a dar sin querer a enchufar fuego ahora y lo he quitado vale entonces vamos a quitar esto vamos a ponerlo de mofa porque le puedo dar sin querer más de una vez a ver vamos a mirar el mapa si parece que lo llevamos todo explorado entonces vamos a hacer una cosa he guardado ahí entonces vamos a poner un portal nos metemos en el portal y vamos a billatejea ah no se puede tenemos que ir de la manera manual a billatejea y estamos quedando estamos dejando fuera alguna alguna cueva es que me salen como cuevas aquí entrada de la cueva a ver el caso es que no he visto yo entradas de cueva mira ahí ahí se ve algo vale pero no veo que se pueda acceder a ello es por ahí abajo pero no se como podemos bajar hasta ahí eso tiene que ser por otro camino tiene que haber por aquí seguro puede ser por aquí vale y por aquí pasando la fuente seguro que es donde está la otra cueva las cuevas son interesantes siempre de mirar por el tema de conseguir armas y demás ahí está la otra cueva esa es seguro tenemos que encontrar también la manera de acceder ahí vamos a ir por aquí abajo a ver por aquí no parece ser que por aquí no es aquí hemos estado y nada vale a ver si puede ser por aquí por aquí tiene toda la pinta pero aquí hemos estado también a ver un momento sí claro es por aquí yo creo por la orilla esta vale por aquí bajando vale por aquí hemos estado pero no hemos venido por aquí hay veces que nos podemos saltar algo por explorar y creerme que podemos perder cosas importantes entonces siempre hay que dar una vuelta si vemos que hace falta para encontrar el sitio bueno podemos encontrar aquí un templo venga a por estos wow 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 que dice un montón vale que lo hago aquí como la esta vamos a meter una próxima ya mismo si o no que tal venga la verdad es que el fuego creo que contra los zombies va bastante bien no sé si tendrá algo que ver a lo mejor no tiene nada que ver vale y le he vuelto a dar a la tecla control para seguirlo y desactivado el tema de que salgan las armas y demás vale a ver arco largo penal bueno vamos a ver ese cúlcro nos alejamos por si hay alguna y la vía hay veces que hay trampas entonces hay que alejarse una vez abramos hasta que veamos que no salen trampas y luego ya volvemos a mirar vale espada y rodelas no me interesa maza de bola es lenta no me interesa vale sepulcro vámonos vamos a ver este además suena si os dais cuenta suena como un click al abrirlo cuando tiene trampa no me interesa función de salud rodela rodementaria no me interesa vale esto parece grandecito para explorar creerme que hay veces que esto es bastante grande de explorar en este tipo de templos vale ahí ha ido una otra otra no sé si me ha llegado vamos a coger esto que viene oh que ha pasado aquí vale viene otro zombie de su fuerte parece ser un esqueleto quiero decir creo que estamos estamos acá este es leimon el vengativo de héroes zombie y esto vale pues nivel 15 creo que somos niveles 9 nivel 8 porque nos han dado lo de encima de los zombies son más dolentes porque están con él joder vamos a matarle todo esto todo esto hay que matarle a él no le matemos a él vamos vendidos creo que voy a tener dos más para vencer vale bien ostras esto sigue bien de experiencia vale bastón runico no me interesa porque no me interesan los bastones pero bueno inteligencia y armadura venga este me interesa vale ese atavío era 11 de fuerza y regeneración de energía y tiene algo más de armadura pero no lo podemos poner ni de broma porque necesita mucha inteligencia vale 91 de vida vamos a dejarlo eh no creo que lo pongan damos con él porque necesita mucha inteligencia y no es un parámetro que nosotros tengamos muy subido perfectamente lo tenemos en 50 y poco o sea que vale vamos a meterlo a la próxima son enemigos o pepillos son enemigos cuidado ahora luego ya abrimos cofre y todas esas cosas pero estoy viendo que como no nos atendamos primero de los enemigos vale colmillos del monciélago bien vamos hay muchos está lleno vamos hombre no se mueren venga vamos a moriros ya vale vamos a abrirse el pulcro aquí vale ahí hay algo paga corta de roble 913 nada a ver hacha de cazador de la destreza 14,18 y 11 de destreza no se la ve tan poco como allá no parece que sea tan buena eh 14,18 pero es rápida puede ser interesante venga vamos a cogerla y ahora vemos como como lo hacemos si no también la puedo poner por el arma arrojadiza en la otra en la otra configuración de estilo de combate vale vamos a ver aquí que hay vale cofre vistoso vale a ver que nos dan vamos a matar estos ostras donde le he mandado no se salen volando vale gran yelmo protector nada no me interesa no me interesa vamos a ver el sepulcro sepulcro eh ahí hay algo nada usera de hierro nada y nada ahora mismo parece que lo que tengo es mejor que lo que me ofrecen así que vamos a matar los muertos vamos vamos estamos aventando eh lleva fuego también ellos en las armas venga ya se van muriendo hay que aguantar eh ahí cuando pasan esas cosas lo mejor es aguantar como se puede ya está cintillo del arresto guardo de fuerza nada lo que tengo es mejor venga bravo never ever ever deciden venga vamos a ver los sepulcros estos eh ahí ha soltado algo armadura reforzada vale te mete vida pero es mejor que tengo fuerza y eso vale nada no me interesa esto vamos a seguir explorando vale aquí enemigos venga a tomar por saco venga nos habíamos quedado un sepulcro creo que aquí no así mirale vale no hay nada no hay nada que nos interese aquí hay sepulcro ahí ha sonado un click así que hay trampa tenéis que estar atentos a los clicks cuando habéis de todas maneras siempre esta la opción de abrir y salir corriendo hasta que veáis que no hay nada peto reforzado y mancheta de co no interesa vale ha sonado un click vale ahí hay cositas y nada esta habilidad 14 de armadura esto lo vamos a ver es de tipo de tipo raro vale bastón firme que no me interesa de tipo raro la guinalda vale 14 de armadura 10 menos pero tiene resistencia a la absorción de energía resistencia al aturdimiento regeneración de salud esto es interesante vamos a apartar un poquito y 22 de regeneración vale necesitamos inteligencia que vamos a poder subir ahora bueno nos hemos quedado cortos de inteligencia no pasa nada vale hacha de cazador de la destreza vamos a ponerlo para la combinación este vale si porque es mejor que el cuchillo aunque el cuchillo es más rápido pero bueno no pasa nada yo creo que está bien vamos a quitar esto y vamos a dejar aquí el colmillo este vale pues tenemos aquí lo de espada corta de la sirena vale no pasa nada no hay interés es lo que digo que me jode porque como es de tipo raro me gustaría ponerme esas espadas pero es mejor lo que tengo entonces no no tiene sentido vale ya hemos explorado todo el templo ya hemos matado a todos los que hay nos vamos de aquí y vamos a villas de Gea para ver ese otro camino que había y de todas maneras cuando muramos pues volveremos a la fuente donde hemos avanzado donde estábamos más avanzados así que en el peor de los casos nos matan y volvemos allí vale a ver hay que ir por aquí por aquí por aquí por aquí incluso hay otro camino o cementerio de Gea vale pero comunica con el otro camino que yo decía o no si yo creo que deben comunicar si vienen aquí los dos a parar este era el otro camino vale está aquí el saquero vamos a matarlos venga y venga toma por saco vale este era el otro camino que yo decía y no hay ningún otro no no porque por aquí venimos bueno si tenemos este tenemos este camino también la verdad es que hay bastantes opciones al salir de Villa Tegea bueno vamos a mirar por aquí vamos al cementerio este de Tegea a ver que hay bueno y si me queréis dejar unos comentarios suscribiros al canal que me ayudan a mejorar que siempre es interesante siempre abierto siempre a sugerencias críticas que ayudan siempre no me las como mal en serio pero siempre hay capacidad de mejora venga Javalorios alibiliadores nada resistencia al veneno diadema de cobre bueno estoy perdiendo tiempo aquí mirando esto mientras me están atacando pero no veo nada interesante es lo que ha caído vamos a reventar estos vamos a todos estos escaletos los zombies todos vamos a mirar por aquí arriba no hay nada más vale pues entonces vamos a por este y y nos vamos nos tomamos una pócima que íbamos a la mitad de salud y vamos por aquí a ver por aquí no hay nada si ya no hay nada más pensé que había algo más esto es un simple cementerio pequeñito tampoco hay mucho no hay más vale pues nos vamos a ver un momento mapa vale no se ven no se ven no se ven los las cuevas no parece que no porque eso es una cueva y no se ve no se es como que no se ven las señalizaciones vamos a poner por aquí vamos a venir por aquí dentro aquí bueno volvemos a estar en Villa Tegea no activemos la fuente por Dios vale menos mal porque me interesa hasta poder ir a la otra si me matan vale aquí es donde este camino nosotros tenemos explorador que es donde están los aracnos vale esta macheta es más fuerte pero no tiene la capacidad ofensiva esa que es un extra así que vamos a seguir con lo que tenemos venga a matar a matar venga arañitas manantial de Tegea vale no está mal hemos pasado del cementerio de Tegea al manantial de Tegea venga a ver que pasa aquí aquí no hay nada más ahí hay una cueva claramente vamos a explorar toda esta zona vale he cambiado sin querer de arma a ver que hay aquí aquí hay animales ambos enemigos venga vamos vamos vale vamos a ver un momento el mapa si vamos explorando bien no quiero dejarme ni un trocito sin explorar venga venga toma toma venga vale ahorito y vamonos que hay más por aquí va ostras que dolor mortal este es grande este bicho es grande vale le hemos matado igualmente no me interesa esto que lanza nada no me interesa a ver que tenemos aquí vamos a explorar por aquí vale ahí hay un alarno que quede más un alarno tejedor vámonos espada corta hierro no me interesa montón de huesos que tenemos vale vale aro protector nada resistencia al frío solo a lo mejor sería interesante guardarse algo de resistencia al veneno resistencia al frío por si nos toca algún enemigo que nos ataque precisamente con frío veneno y eso sería la defensa perfecta contra ese tipo de enemigos pero claro tenemos un un límite de de equipamiento de 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 inventario que podemos llevar ¿no? entonces tampoco lo veo mucho sentido estar acumulando y ¿y esto? pegea ninfa acuática mortal soy una náyade 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 toma el espíritu de este manantial pegea me llaman han envenenado mi agua y he caído enferma unas arañas infames han anidado en una cueva junto al nacimiento de mis aguas esa es la causa de la infección vamos una misión secundaria aquí vale pues eh bichas fuera fuera del manantial vamos allá venga refugio fétido vamos a matar a todas las bichas las que hay y así se acabó la infección ¿qué hay de infección? pues te la quito yo vamos más rápido ¿qué tenemos aquí? santuario de congelación está bien así les aplicamos congelación aparte de fuego venga morir ya hombre macheta de bronce 13 24 y velocidad normal pero no tiene no es de carácter mágico no tiene ese esa capacidad ofensiva que trae de extra la que llevo con un poquito de daño no voy a andar cambiando de arma no me interesa venga venga ¿qué pasa aquí? bueno ¿cómo está esto? ¿no? esta arañita o una insecticida me cago un viejo ¿por qué no me traes un insecticida? oye pues molaría un juego donde el tío va ahí con con insecticida matando todo esto a ver es la otra nada tengo resistencia a la insecticida y cinco de estas me quedo con lo que tengo vale pócimas y fuego venga poción poción cofre vistoso ¿qué tenemos aquí? hueva vale vamos a matar a este calza reforzada de hierro no me interesa rodela no lila de hierro no espada corta de la perspicacia tampoco y cintillo protector no tampoco está bien lo de que aumenta la vida pero prefiero lo que tengo a veces hay que tomar muchísimas decisiones en este tipo de juegos pero bueno no pasa nada decisiones un poco rápidas pues vamos a dejar ya mismo el vídeo voy a pasarme esta cueva que no creo que quede mucho para pasármela y dejo el vídeo ya y continuamos por donde hemos cogido la última fuente en el siguiente vídeo vale no están dejando nada ni protectores ni nada no sé por qué no están dejando eh aquí están los objetivos de misión vale vengáis que duro es eh oh ahora ostia arano tejedor monstrual este fuerte bueno pensé que iría a base espada corta de la sirena otra vez vale ahora hay la perspicacia mete 7 inteligencia casco de arano no tiene y tina de arano esto que es tiene más armadura y reducción de todos requerimientos interesante gladius de cobre 11 17 tiene perforaciones muy rápidas sí pero es mejor lo que tengo que yo creo bueno vamos a seguir matando tenemos a estos amigos venga bueno pues yo creo que con estos vamos a subir de nivel venga si me dejan porque me están pegando con veneno yo creo algo uy y eso garra del tejedor de la muerte que es esto 18 22 rápido y 20 de perforación esto si me interesa y esencia del valor de aquiles espada cortada agilidad vamos a matar a este que pasa aquí se ha quedado pillado vale vamos muérete vale a ver rodela hostia esta rodela me interesa para la que tengo aquí kitina de resistencia de veneno nada maza de bola 15 31 de daño vale rodela reforzada nada rodela nada maza de bola nada kitina de arano 24 de armadura y no me interesa kitina de arano de armadura y de inteligencia no está mal pero tampoco espada corta de agilidad 12 15 nada vamos a mirar porque tengo ahora el inventario aquí petado vale esta si garra del tejedor de la muerte 18 22 vale tiene daño por veneno y absorción de vida pero de calle vamos esa la pongo ya y esta es 15 31 y no que dice nada esta la voy a poner pero con esta a ver maza tiene 14 18 y es lenta la otra es rápida pero bueno no pasa nada la esa la quito espada corta de la sirena hombre estaría chulo poner estas dos verdes de espada corta de la sirena juntas a ver kitina esta la voy a poner ahí vamos con eso esto de aquí le lo vamos a poner y la guinalda esta era interesante por regeneración de salud venga se la vamos a poner y la rodela esta era más potente que la que yo tenía entonces la vamos a poner también esto ya no me interesa vamos a poner esto aquí y esto tampoco me interesaba lo que pasa es que estaba esperando guardarlo en un en un baúl de esos que hubiera por ahí esto de 99 lo voy a poner ahí y esto ahí vale pues aquí quizá me interesaría ponerme este dos espadas pero requiero nivel dos que diga vale pues tenemos ahora esta que es como verde oliva que es como raro como rara con con magia no se parece una pata de araña bueno pero tiene pinta de ser una buena combinación es lo que llevo ahora es lo que me gusta precisamente de poder llevar dos armas que se combinan entre ellas y son una reventada padre venga vamos guas venga vamos y al final les estoy dando de veneno lo único que hay que tener cuidado porque mire que hacha sentienta de terror pero que me están soltando un montón de cosas buenas vale casco de aracno tengo nada no me interesa el cofre ahora lo miro hacha estática 17-24 vale que tengo aquí 17-24 no no me interesa hacha sangrienta vale 17-24 lo único que la otra es rápida la voy a coger casco de aracno no me interesa frazales reforzados 3% de regeneración de salud por segundo y 29% esto si me interesa frazales reforzados nada venga vamos a mirar vamos a ponerlo aunque tiene algo menos de armadura creo que haber visto esta hacha la voy a poner aquí y esto lo voy a poner aquí vale de todas maneras si no me los pongo esas armas si no las utilizo las guardaré en el baúl del mercader si lo veo y si no me tendré que ir al primer pueblo donde lo vi bueno creo que ya hemos hecho la misión y creo que ya hemos explorado podemos movernos incluso con el mapa abierto parece ser si mantenemos pulsado damos al mapa y nos podemos mover vale vamos a ver esta zona que es la que nos queda vale tenemos aquí eh ahí hay uno con una estrella que pasa con ese tío este tío noveno esto no recuerdo yo que estuviera en el juego original creo que esto es parte de la expansión vale me están reventando no es cierto quiero curarme un poco a ver si podemos vale ahora ya vamos a ir reventando a los que nos quedan venga contra este venga toma forza venga y hemos subido de nivel perfecto vale hacha de cazador fría 14-18 no me interesa es que me están tocando un montón de armas raras y me ha tocado solo una épica que son las azules pero bueno oye para el juego lo poco que llevamos de juego está bastante bien no me ha tocado ninguna legendaria pero ya sería demasiado vamos sería demasiado que me hubiera tocado alguna legendaria vamos venga a ver nada tenemos además bastante cosita épica tenemos esta épica épica no no estas son raros raros épica luego tenemos aquí objetos mágicos vale vamos a todos estos lo que no recuerdo esto para que era este espacio no recuerdo para que era hace muchísimos años después de este juego y como digo no jugué a las expansiones entonces hay un montón de cosas que desconozco vale vamos a explorar ese poquito de juego y lo voy a ese poquito de de mapa que nos queda y voy a dejar aquí la grabación viciada vamos a subir el nivel de lo que hemos conseguido y eso venga no sé en qué nivel estamos ahora no sé si en el 10 vale puede ser que estemos en nivel 10 no porque en nivel 10 estamos en nivel 9 vale vamos a meter un poco más de inteligencia ahora tenemos aquí ya un poco de inteligencia subida más que nada porque inteligencia lo usa la maestría de fuego entonces también es interesante subirlo un poco y que vaya más equilibrada la cosa vamos a coger esto esa rodela no me interesa nada vale vamos a ver el cofre vistoso piezas piezas y cintilla de la capacidad capacidad ofensiva me gusta porque lo puedo cambiar con el de resistencia al fuego y siete de fuerza porque es capacidad ofensiva siempre viene bien ¿no? es decir el de resistencia del fuego es este y siete de fuerza solamente uno de vida capacidad defensiva y este es bonificación de los compañeros bueno lo vamos a guardar así como está vamos a ver lo vamos a dejar aquí aquí bien vamos a poner este aquí y este aquí vamos a poner aquí los anillos todos colocados perfecto bueno que vaya todo más o menos ordenado y esto aquí bueno trece pociones de salud que hemos gastado bastante para hacer esto bueno creo que ya podemos salir vamos a hacerlo de la de la maestría podemos meter más al tema de quemaduras podemos meter incluso saber azufre potencia el daño físico de los ataques y brinda oportunidad de causar quemaduras críticas mientras está bajo los efectos de engandamento de tierra que es este escudo de calor crea un escudo protector sobre el objetivo que absorbe el daño por fuego eso está bien anillo de llamas te envuelve en un círculo ardiente que infringe quemaduras a los enemigos vale está bien está bien aquí tenemos al golem vale invocador al morador del núcleo vamos a meterle aquí y ya está la siguiente ya metemos algo más venga pues vamos a salir un momento que compruebe el mapa y dejamos aquí el vídeo mis viciadas viciadas suscribíos al canal si no lo estáis que me encantaría vamos a hablar con la tía de decirle has eliminado el veneno de la cueva mis aguas se volverán a correr puras y cristalinas perfecto hemos recogido la recompensa y si mis viciadas tenemos ya el mapa lo llevamos en limpio hacia adelante así que perfecto esto es lo que me gusta a mi creo que lo llevamos por todo y aquí se ha quedado un huequecino pero bueno es ahí no creo que haya nada porque eso es la orilla así que aquí está todo limpio todo limpio aquí parece que hay algo pero no sé si se puede pasar creo que esto era una ah esto era el templo entonces no se puede pasar por ahí vale por aquí está todo limpio todo limpio todo limpio hemos pasado bastante vale aquí creo que hay un trocito que no lo he limpio del todo este trocito de aquí pero vamos tampoco pasa nada venga madre mía hemos limpio muchísimo si pensé que vamos a empezar pero no vale llevamos un buen terreno cogido vale aquí creo que queda un trocino y por aquí se puede pasar yo creo aquí me he quedado algo sin explorar que lo tendré que ir a explorar más adelante así que nada mis viciados y viciadas lo dejo aquí espero que os esté gustando el juego si no me dejáis en los comentarios vuestras críticas vuestras quejas que me parece bien que que tanto para lo bueno para lo malo escribirme lo que queráis y nada mañana más y mejor todo el día Gracias por ver el video.